Un poco, ya está. ¿Va bien de rayar o no? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Te has hecho daño? Va, tranquila, tranquila, no hay prisa, no hay prisa, vamos. Me he rayado, pero no pasa nada, lo tenía todo. ¿Ya se ha cortado o no? Se ha rayado un poquito el dedo ahí. ¡Ya estoy de vuelta! ¿Vale? ¿Te has cortado? ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! ¿Que el suelo está más resbaloso? ¡Madre mía! ¿Qué caída libre se corta la pobre muchacha? ¡Que leche me he dado! Ale, que hagan memes, stickers, venga. Ya me da igual, que yo quiero ser famosa, Ale, se sale a editarlo, editarlo. Que no se nos pegue, ¿vale? Pero mientras tanto vamos haciendo más cosas para adelantar. Vale, perfecto. Vale, ahora vamos a sacar la calabaza y con la ayuda de una cuchara lo vamos a poner dentro del vaso mezclador, ¿vale? Y vamos a tener que poner todo lo que hemos pesado a la primera receta. Aquella mantequilla que teníamos de la primera receta, ¿os acordáis? ¿Os acordabais? El azúcar, la sal y la santana, ¿no? Exacto. Y el gluco. Eso, el gluco. Perfecto, yo lo tengo. ¿Qué has hecho con esto? Que lo he metido a esto. Bueno, igual has puesto una receta nueva. O sea, ha metido lo que tenía que ir en el puré de calabaza, lo ha metido en la espuma de guanciale. ¡Nando! Echamos el azúcar aquí. A ver, vais por libre, ¿vale? Vais por libre, me tenéis que escuchar todos, ¿vale? Vale. ¿Qué has puesto aquí? El azúcar. Vale, el azúcar. Y 14 gramos de textura gluco. Gluco. Y era medio bote. Va, solucionado. Lo ponemos dentro, ¿vale? Y turmixamos o batimos. Turmixar. Esto es importante, batirlo muy bien, ¿eh? A tope, a tope. Que no haya grumos, ¿eh? ¿Vale? Roberto está la que más concentrada está, yo creo. Claro que pasa. Que Ginés no se calla debajo, ni debajo del agua. Y entonces él está volviendo loco a Nando. También te digo que si estuvieran todo el rato callados, no serían niños. No, pero... No me he traído a Inés, que es fan mía. Ya lo sé, Santiago, ya lo sé, es verdad. Nando, me ha quedado cremosita, como un puré, ¿bien? Es que tiene que quedar como un puré, mira. Ah, va. Y a mí también. Mira, mira, mira cómo ha quedado. ¿Así? ¿Así? A mí también. ¿Vale? Vale. Choca Jesús. Choca Jesús. Espera. Vamos a la última receta, ya, ¿va? Venga, lo tenemos, chicos. Venga. Último empujón. Venga. Vamos para hacer una pasta de parmasano, ¿vale? Tenemos 35 de harina. 35, vale. 35... Vamos. 35 de mantequilla. Vale. Valen, y 30 de fécula de patata. Vale. 35 también. 30 de fécula de patata. Ah, 30. ¿Y de harina? ¿De harina cuánto era? También 35. 35 de mantequilla, 35 de harina. Vale. Té de tarada. 30 de fécula de patata. Fécula de patata. Va, 30, va, que ya terminamos. Y 30 de miel. ¿Cuánto era de fécula de mar? 30. Y 30 de miel. ¿Cuánto era de miel? 30. Perdón, Jesús, que por preguntar. Va, a ver, vamos a romper dos huevos. Vamos a hacer los dos huevos aparte. Dos huevos. Oye, me gusta, Jesús, que va bastante serio, calladito, concentrado, escuchando. Es que solo viéndolo... No, 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 apunta a una manera. Bueno, parece más profesional. Valen, tenemos que poner 50 gramos de clara de huevo. Solo de clara. Sí, que luego lo mezcláis aquí, ¿vale? Con la varilla, ¿vale? Lo tenemos ya. Sí, tengo todo. Sí, está bien.